porque es un privilegio tenerlos a ustedes en Costa Rica y ser compatriotas de ustedes. Y no dejemos de celebrar y de darle gracias a Dios de la bendición de saber de dónde venimos, qué somos y que ojalá nos pongamos de acuerdo para dónde vamos. Estamos juntos, en unión, en paz, construyendo por el país y no por los egoísmos tradicionales. Yo les agradezco en el alma la invitación. Le pido a Dios que bendiga a Cope Victoria, a Grecia y a todo este país bendito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. De esta manera, estamos dando por finalizado este acto protocolario. Les agradecemos a todos por su presencia. El señor presidente estará atendiendo unos minutos a los medios de comunicación desde acá. Ahorita les vamos a dar las indicaciones a los compañeros de prensa. A los demás presentes, los invitamos a degustar el almuerzo. Los van a pasar, algunos compañeros se los van a traer a las sillas donde están ustedes ubicados para que si gustan se pueden quedar ahí. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.